Fíjense, hace dos años la inflación en el país crecía a un ritmo anual de un 20%. Hoy se ha desbocado hasta rozar el 70%. Y lo que es más preocupante, la economía venezolana, lejos de crecer, se encuentra en recesión. Ante esta situación, el Ejecutivo venezolano busca culpables en todas partes, también en nuestro país. Después de los insultos a Rajoy y al Parlamento, las relaciones diplomáticas entre los dos países pasan por un momento muy, pero que muy delicado. Y quiero saludar a Julio Montoya, el exdiputado del partido Primero Justicia, es uno de los más firmes opositores al gobierno de Maduro. Que acaba además de llegar a Madrid, ayer le vimos llegando al aeropuerto de Barajas. Muy buenos días, señor Montoya. Gracias por acompañarnos. ¿Viene impulsar la investigación sobre el presunto desvío de fondos de jerarcas del chavismo en la banca privada de Andorra? Sí, bueno, saludo. ¿Esto es lo que le trae a España? Saludo, vengo a investigar cómo es posible que cuatro exviceministros del gobierno, tanto del expresidente Chávez como Maduro, el jefe de la policía política, entre otros funcionarios, hayan logrado legitimar, a través de Banco Madrid y Banco de Andorra, cerca de 5 mil millones de dólares. Estamos en la búsqueda, en las pesquisas. En Venezuela cada vez es más difícil lograr justicia y estamos solicitándole a los colegas diputados del Congreso Español que nos puedan ayudar en estos hallazgos, así como también voy a acudir al Tribunal de Cuentas a presentar algunos elementos de juicio que tienen que ver con el accionar de la Fundación de Estudios Políticos y Sociales, el señor Monederos en Venezuela. Es una agenda bastante amplia la que vamos a cumplir. En un momento difícil, porque quizás en un momento ya Nicolás Maduro dejó un ratico a Obama, ahora va a tocar a Rajoy y la semana que viene seguro que toca a Santos. Él utiliza la técnica del enemigo necesario para hablar siempre del enemigo, del imperialismo y evitar hablar de que Venezuela hoy tiene la inflación más alta del mundo, que todos los años mata la criminalidad a 26 mil venezolanos, que tenemos nivel de escasez de más del 60% y en medicina raya a veces el 70%. A veces decir estas cosas parece que es muy extraño para las democracias modernas, pero en Venezuela tenemos al alcalde mayor de Caracas, es decir, como al alcalde de Madrid preso en este momento acusado por conspiración de un gobierno, por cierto, que viene de un golpe de Estado. Estoy por hecho que usted cree que esta investigación es imposible hacerla en Venezuela y por lo tanto está pidiendo el auxilio de las autoridades españolas para ver si aquí se investiga, ¿no? Bueno, la he solicitado al Parlamento, no es que no he cubierto las instancias internas. Ojo, yo solicité un derecho de palabra en mi Parlamento y la mayoría del partido de gobierno dijeron que sí está bien que la van a aprobar la investigación, pero solo después que yo presente las pruebas. Eso es el equivalente a que ocurra un asesinato y mientras no lleve yo el asesino no va a investigarse el asesinato. Es decir, para eso existen los Parlamentos y en todos los Parlamentos hay una coincidencia, la inmunidad parlamentaria, la irresponsabilidad en la búsqueda de información que te permite investigar desde un rumor, desde un chisme, desde comentarios cuál es el tema central que tienes que investigar. Es decir, siempre inventan algún argumento para evitar hacer unas investigaciones. Pero usted dice que tiene esas pruebas. Sí, evidentemente, ¿no? Yo no puedo tener las pruebas de lo que ocurrió en el Banco de Andorra o en el Banco de Madrid. Yo vivo en Venezuela, ¿no? Yo soy diputado de Venezuela. Evidentemente, hemos recibido información de que Nervi Villalobos, ex viceministro de Energía, tenía cuentas en el Banco Madrid-Banco Andorra. Que Diego Salizar, el primo del presidente de la petrolera Rafael Ramírez, PDVSA, logró manejar en esos bancos cerca de 2 mil millones de dólares. Y a partir de esa información he buscado y de hecho hemos encontrado. Yo te puedo decir que yo encontré la relación de la empresa Duro Felguera, una empresa española, quien entregó comisiones importantes a este ex viceministro de Energía. Y el ex viceministro de Energía dice hoy que su contrato de asesoramiento a la empresa Duro Felguera fue un contrato de asesoramiento verbal. Esa es la conversación más cara que yo he conocido. El ex viceministro siempre son verbales. Es curioso. Es muy caro y curioso. Es llamativo lo que cuesta asesorar. Pero lo más importante es que cuando... Este es un contrato de 1.800 millones de dólares para la construcción de una planta eléctrica. El tema es que cuando voy a la planta eléctrica debió haber terminado hace cuatro años y hoy está a medio camino y con graves problemas de orden técnico. Bueno, es curioso porque días atrás estuvimos precisamente aquí en Espacio Público desvelando las grabaciones del Banco Privado de Azorra. Lo vio usted. Sí, claro. Eran vergonzosas. Eran vergonzosas. Pero ese personaje, el abogado de ese personaje es el primo del presidente de PDVSA, quien en nuestra legislación es prohibido tener relaciones laborales y mucho menos contractuales en el segundo grado de consanguinidad y en el tercero de afinidad. Y estamos hablando de un primo. O sea, que ahí hay muchas cosas de nepotismo. Pero al margen de eso, lo que dices, bueno, en Venezuela nosotros pagamos unos millones a la policía y ahí lo arreglamos todo. En Andorra las cosas hay que hacerlas distintas. Hay que invitar a cenar a la jueza, un ministro tiene que llamarla... Ahora, lo que sabemos es que esa es una de más de siete grabaciones. Esa es una de más de siete grabaciones, la que escuché de usted. Porque en otras grabaciones se comenta que ellos dicen que hay que acelerar esto porque ya depositaron los chinos. Es bueno que quienes nos ven, en Venezuela hay una especie de fondo chino donde nosotros pagamos con petróleo. Siempre ese petróleo es por debajo del precio internacional. Pero es un negocio, en Venezuela decimos cuadradito, no sé cómo le dicen ustedes en España. Porque, por ejemplo, si voy a contratar un sistema de ferrocarriles con ese fondo, el ferrocarril tiene que ser chino. Los rieles tienen que ser chinos, la tecnología tiene que ser chino, los ingenieros tienen que ser chinos. Si no, no te dan los cobres los chinos o el dinero los chinos. Decía usted que queremos que se investigue ese patrimonio que ha sido sustraído y que estaría en la banca privada de Andorra o bien en Banco Madrid. Pero también si se desviaron fondos públicos venezolanos para impulsar la creación de Podemos. Bueno, estas son algunas de las acusaciones que realiza parte de la oposición y que quiere que se investigue en España. 12 del mediodía, aeropuerto de Barajas. Un vuelo procedente de Caracas aterriza en Madrid. En él viaja este hombre, Julio Montoya. Es diputado del partido opositor venezolano Primero Justicia. Son varios los asuntos que le traen a España. Entre ellos, este. Venimos a hablar con el Tribunal de Cuentas, con nuestros colegas diputados y senadores, sobre la relación de la Fundación de Estudios Políticos y Sociales que actuó en Venezuela desde el 2004 hasta el 2014. Me refiero a la fundación del señor Monedero. Una fundación que ha estado en el centro de la polémica casi desde los inicios de Podemos como partido político. Según consta en el registro de fundaciones del Ministerio de Cultura, el Centro de Estudios Políticos y Sociales, en el que participaron varios de los actuales dirigentes de Podemos, recibió entre 2002 y 2012 al menos 3,7 millones de euros procedentes de Venezuela por diversos trabajos de asesoría. Pero esta cantidad se podría elevar a 14 millones. En ese momento no eran Podemos, hoy son Podemos. No sé si eso sirvió para formar Podemos. Eso lo tendrá que definir el pueblo. Lo que sí puedo decir es que tenían una relación estrecha. Maduro y Chávez hacían mucho de lo que les decía Podemos y tengo documentos que prueban eso. Doscientos setenta documentos que no traía consigo por seguridad, pero que ya están en España y que entregará, por un lado, al Tribunal de Cuentas y, por otro, a diversos diputados españoles, con el objetivo de abrir una comisión de investigación en el Congreso que en Venezuela le ha sido denegada. Montoya se va a reunir con el PP, con el PSOE y también con Ciudadanos del partido de Pablo Iglesias, dice, no ha obtenido respuesta. Y si Podemos quiere que nos veamos, les aprovecho estas cámaras para decirles, estoy dispuesto a que hablemos. Pablo Iglesias siempre ha defendido que las cuentas de su partido son claras. Nuestros bolsillos son transparentes. Todas las informaciones que se pueden obtener de nosotros están colgadas en la página web. Unos ingresos que, aseguran, llegan por tres vías. Subvenciones públicas, venta de merchandising, pero sobre todo, de donaciones de particulares que suponen casi el 83%. Señor Montoya, tengo entendido que van a entregar a ustedes un pendrive con documentación que aprobaría esa financiación irregular. Pero déjame decirte puntualmente que a mí, ni a nosotros, a la oposición venezolana, nos interesa participar en el debate interno español. Desgraciadamente, a veces somos heraldo de noticias por otras cosas que las voy a aclarar. Es decir, a mí no me gustaría hacer en España lo que Monederos fue hacer en Venezuela. O sea, no quiere que esto se lo diga. Yo no quiero ser aquí un portador de noticias para agredir a esta agrupación política, como sí lo fue Monederos en Venezuela para agredir a la oposición venezolana, e incluso para asesorar al gobierno desde 2004 hasta el 2014. Yo he escuchado las argumentaciones de ello de que en el momento que esa fundación estaba operando no existía Podemos. Es cierto, pero en el 2014 ya existía Podemos. Si esos recursos sirvieron para financiar Podemos, yo no lo sé. Quien tendrá que determinarlo es la justicia española. Yo no soy juez, ni conozco la reglamentación o la ley interna en materia de financiamiento de partidos políticos en el exterior. En Venezuela es ilegal que un partido político sea financiado con recursos de otro país. No sé si en España lo es, tengo entendido que sí. Pero son muchos los elementos que a nosotros nos molestan de esta relación. Por ejemplo, mientras el pueblo venezolano, y es bueno que ustedes lo sepan y el panel, para nosotros poder obtener dólares o euros, tenemos que ir a una comisión que es como un tribunal de cuentas, donde nos aprobarán, sí o no, algunos recursos. Ustedes han podido ver, y yo he visto en Antena 3, el drama de los estudiantes venezolanos que están aquí en España. Algunos se confunden porque creen que son becas del gobierno venezolano. No, es su dinero. Es su dinero, Bolívares, que necesitan transformarlos en euros y no pueden, no se los aprueban. Entonces, lo que a mí me interesa decir, ¿cuál cámara puedo usar? Eh, pues mira, esa misma, la 4. Mira, esto, eso se llamaba...